Bien, voy a explicaros un método sencillo, práctico, para medir el volumen de un objeto. Yo aquí tengo esta pelota y aquí tengo una jarra con agua. Veis que esta jarra tiene medida, ¿no? Entonces imaginaros que tuviera... Esto está en mililitros, ¿vale? Imaginaros que tiene el agua por aquí. Tiene 200 mililitros. ¿Vale? Y yo meto la pelota. Y al meter la pelota dentro... Voy a ver si puedo hacer que se vea por fuera. Creo que no voy a poder. Vale, imaginaros que al meterla dentro el agua sube. Yo he metido aquí dentro la pelota. Y el agua sube, imaginaros, hasta los 300. ¿Cuál es el volumen de la pelota? Muy bien. 100 mililitros. ¿Vale? Ese es el volumen que ocupa la pelota, 100 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto que es fácil? ¿Habéis visto que es fácil?